Bajándonos por primera vez en la puerta de casa. ¿Estáis preparados? Aquí estamos en 4 minutos. Vale, vale, no te preocupes. No lo he visto, pero no es un piso, es una casa y estamos súper emocionados. Acabamos de llegar a Los Ángeles. Oigan, camiseta van a corta, qué calorín. A mí me recuerda bastante a España. Lleva ahí unos cables. Todo esto, mirad, es que aparatoso. Una, dos y tres. Hoy es el día de la mudanza. Así está ahora mismo empaquetado. Ahí está Pau, nos vamos. Una nueva etapa. Pero eso, a mí me da como miedo, porque hemos estado viendo vídeos de cómo montar el coche en un remolque. Aquí os iré enseñando los diferentes paisajes. ¿Estás acojonado ahora? ¿Estás acojonado? Aquí está la camioneta y el coche. Acaba de estar aquí Pau, durmiendo la mona. Descansando dos orillas y media. Lidia, nos acordamos de vosotros un ratito más tarde. Son las 7 menos cuarto y ya tenemos el cielo azul. Vamos a parar en la gasolinera HB Gasolina. Ahí viene Pau con su Red Bull. ¿Y qué más traes? ¡Su Red Bull! ¿Qué? ¿Vas a conducir tú? Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Son las 7 menos cuarto de la mañana. Y podría decir que nos acabamos de levantar, pero es que literal que no hemos dormido. Pau durmió dos horas y yo he dormido cuando estás monta tú en el coche, ¿no? ¿Un rato? No sé, no habrá llegado. ¿Cuarenta minutos? Sí, cuarenta minutos, algo así. Pau durmió una hora y media, dos horas. Tampoco fueron dos horas exactas. Lo que queremos que haya llegado cuanto antes. Y eso, nos hemos parado en una estación de servicio. Podéis verlo en el vídeo anterior en el que recogemos toda la casa y todo y eso. ¿En una estación de servicio en el que recogemos toda la casa? No, no, del vídeo anterior en el que recogemos toda la casa y nos ponemos en viaje y entonces se ve parte de este vídeo. Y ahora hemos parado. Aquí Pau se coge un Red Bull porque dice que le está dando miedo, ¿no? Sueño. Y yo no sé si bebe Red Bull o si dormir o si parara por un café. Estamos ahora mismo en Sacramento y aquí era donde vivían Jorge y Lidia. La capital de California. Esa es la capital de California, es verdad. Si tuviese algo de energía, buscaría cosas en internet para contaros. Pero no veo. Tampoco se dice, pero hemos cruzado, bueno, todavía no. Pero estamos por cruzar Estados Unidos de norte a sur. O sea, de frontera a frontera. Frontera con Canadá y no vamos a llegar a la frontera con México, pero nos faltarán tres o cuatro horas. Como en Seattle, que está como a tres o cuatro horas de la frontera. Nos vamos a quedar como un poco... Y eso, hemos pasado por Washington. Solo tres estados, pero es que ha sido como... Este país es enorme, es enorme, enorme. Washington, Oregón y California. Y pues eso, llevamos, no sé cuántas horas de viaje, pero solamente hemos cruzado en todos estados. Ahora ya estamos en California, llevamos bastante rato en California. Yo que sé, de la frontera a Sacramento cuánto hemos estado, porque la parada ya la habíamos... Hecho en California. O sea, el ratillo hice para dormir así en California. Pero eso, me voy a quitar esto, creo, porque creo que cuanto más caliente estoy, como que más sueño. Gracias a ella que te tenías calor. Gracias a ella. Yo me he dejado mi chaquetilla, porque no os lo perdáis. Pero el año pasado, los que habéis visto los vídeos de... De... Los que veis el canal desde hace un año. El año pasado fuimos por Thanksgiving, que es como en dos o tres semanas, Acción de Gracia, a Los Ángeles. Y llevamos una semana de lluvia increíble. Y este año, no iba a ser menos, también llevamos la lluvia a California. O sea, llegamos nosotros, llega el frío y llega la lluvia. Sí, creo que hoy no llueve en Los Ángeles, pero mañana sábado dice José que da lluvia. Yo es que no mira ni el calendario ese de lluvia, ni de... Vamos, que no mira el tiempo. El calendario de lluvia. Es que le ha dado a Paula la raza de agua. Ahí hay... Sí, un coffee roaster, se lo he dicho a Lidia, en plan, porque me ha dicho un... Me ha dicho, no, no, te lo busco. Se ve que no tiene que estar... Ah, no, es que eso no es el teléfono. Digo, se ve que tiene que estar buscándolo porque no aparece nada. Estoy muy dormida. A ver, Lidia, recomendación de Jorge. Yo creo que quiero un café. Es que un Red Bull de buena mañana, con el estómago así de haber cenado, preparamos pizza y preparamos bocadillo. Y no apetece a mí meterme el Red Bull, más que nada, si no es necesario. Creo que tengo demasiada calor ahora, ¿eh? Todo el cuerpo está... En fin, que nada, que quería abrir el vídeo, porque eso, he grabado cuando ha empezado a aclarearse el cielo. Y ya está, quería abrir el vídeo, ponerlo un poquito en situación y seguimos con el viaje. Venga. Hemos hecho una paradita en el camino para hacer pizza y estirar un poco las piernas, que las tenemos, típico que se te hinchan la rodilla. Y está aquí Pau tomándose una manzana, yo no tengo ganas de comer nada. Lo que sí tengo muchas ganas es de un café, lo que pasa es el café de aquí, de gasolinera, es de este negro largo americano. Vamos, y no me gusta nada ese. A mí me gusta que lleve leche, si no, tan negro no me lo puedo tomar. Y entonces, pues nada, vamos a ver si encontramos, aunque sea una Starbucks por la carretera. ¿Y qué más os cuento? Ya son las ocho y media de la mañana y ahora estamos súper despiertos. Mira que cuando empecé el vídeo estaba así como... Pues ahora estamos como súper despiertos. Nos quedan seis horas y media, así que vamos a intentar hacerlas del tirón ya. Vamos a ir a dejar el coche lo primero, luego os voy contando, pero vamos a ir a dejar el coche... Bueno, a dejar el coche no, a que nos bajen el coche, porque como que lleva unos cables... Mira, os lo voy a enseñar, que ayer no os lo enseñé porque yo vi en Seattle y luego de noche no se veía. Pero lleva esto, lleva ahí unos cables para que se enciendan las luces de freno y así. Y todo esto, mira, es que aparatoso. Luego también va atado aquí con estas cuerdas. Por debajo lleva como unas cadenas o algo, no sé si las veis allí al final. Y no sé si por aquí llevará otra. Creo que las ruedas de atrás no llevan nada. Esto se baja. Y luego aquí se bajan estas cosas, se bajan para acá. Y esto sí que nos han recomendado, que es mejor, hace frío en la calle. Sí que nos han recomendado que es recomendable que nos lo quite un profesional. Entonces como que hay un alquiler de estos más o menos cerca de la casa. Vamos a ir a que nos lo quiten y de ahí cada uno puedo llevar a un coche, puedo llevar al camión. Yo cogeré el coche, iremos a casa. Y creo que allí vamos a ver a Revijose, que nos tienen que traer las llaves y descargaremos todo. Y de ahí nos iremos a casa de Revijose a descansar. El plan es que esta noche dormimos en su casa. En realidad a mí también me apetece como llegar y poner la cama y estar en casa. Pero ahora vamos a estar muy, muy, muy cansados. Y eso es que vamos como por picos. De repente estamos bien, que de repente nos dan bastante sueño. Así que creo que es mejor estar con ellos un ratillo, ducharnos y descansar. Y es mañana, saldrán solo por un día que salí. Y ya está. Esa es la única actualización. Es que en realidad es todo el rato, pues eso, carretera y manta. Es que no nos paramos en ningún sitio. Es todo el rato todo vía. Que es súper diferente Washington de California. A mí me recuerda bastante a España. Rollo cuando bajas de Madrid a Granada. Todo así como sequillo, de repente árboles. Me recuerda bastante. Y sin embargo en Washington son todo pinos y pinos y árboles súper altos. Así que bueno, nada, vamos a seguir. Y ya está. ¡Qué rolazo hace! Oye, en camiseta van a corta. ¡Qué calorín! Quedan ahora mismo cuatro horas para llegar a Los Ángeles. Y aunque corre un montón de viento, ya lo veis mi pelo, hace un calor. Ha dado mucho gusto bajarse. Aunque ahora ya me está dando frío. Nos veníamos basados en el coche. Eso que veníamos con el aire y todo. Y al bajarme con la sudadera he flipado del calorín. El día de sí, pís, sí, hace pipí. Pero hoy he ido al baño también. Y ya cuatro horas directo. Bueno, en principio llegamos cuatro, cuatro y algo de la tarde. Así que no sé si hoy os enseñaré algo. Pero seguramente sí. O sea, al menos nuestra reacción va a entrar en la nueva casa. No lo he visto, pero no es un piso, es una casa. Y estamos súper emocionados. Tengo bastantes ganas de llegar y no sé, es como una ilusión para también mantenerme entretenida estos días. Así que pues eso, con muchas ganas de por fin llegar, verla y empezar a colocar cosas, limpiarla. Creo que vamos a pintar también. Está guay. Pensábamos que este momento nunca iba a llegar, pero aquí estamos, que vamos a descargar el coche. Acabamos de llegar a Los Ángeles. Nuestra primera parada evidentemente ha sido U-Haul. Y vamos a ver si, pues eso, a que nos quiten el coche, por lo que os he contado antes. Y es súper de noche, pero solamente son las cinco y media. Llegamos 27 horas de camino, porque creo que nos montamos en el coche. No sé si eran las tres, las tres y algo, o las tres menos algo. Pero sí, estamos muertos. La verdad es que se ha hecho muy largo, porque obviamente ha sido muy largo, pero no se ha hecho tan largo como lo teníamos nosotros en la cabeza. El GPS decía 17 horas y algo, casi 18. Y obviamente hemos parado más, porque paramos las dos horas esas a dormir. Hemos parado a hacer pis y a estirar las piernas algunas veces. Que han sido, pues nada, 10 minutos, como mucho. Pero también es que con este coche no podíamos ir... Ahí está llamando José. ¿José? Aquí estamos en 4 minutos. 4 minutos. Vale, vale, no te preocupes. Bien. Ahora... Voy a ir para acá para llevarnos los coches y luego ir a la casa. Ellos tienen las llaves de nuestra casa. Y el plan era descargar, pero no sabemos si vamos a descargar realmente, porque es que están de noche. No sé, tengo ganas ya de que pasen unos días y establecernos y estar más... Pues eso. Pau me ha dicho, welcome home. Y digo, no me puedo creer que nos hayamos mudado. O sea, es que no doy crédito. Que hayamos dejado la casa de Seattle. Que estemos con todo aquí. Que hayamos hecho esto los dos solos. O sea, montarlo todo. Con ayuda, pero montarlo todo. Enganchar el coche y venir, ¿no? Y de golpe y brazo, porque la semana pasada no sabíamos... No teníamos todo esto montado. Pero bueno, me voy a callar. Voy a ver si viene en realidad y José. Y nada, ahora nos vemos. Bajándonos por primera vez en la puerta de casa. ¿Estáis preparados? Una, dos y tres. ¡Esta es nuestra casita! ¡Qué muy buena! ¡Qué ilusión, Pau! Una, dos y tres. Ha entrado Pau a poner la GoPro para pillar la reacción, al menos de uno de los dos. Venga, Gigi, corre. ¡Guau! ¡Qué grande, eh! ¡Guau! ¡Es súper grande! ¿Qué te parece? Me encanta. ¿Te encanta? Es muy grande, ¿no? Es muy grande. A mí me sorprende que es muy grande. Sí, mira con la chimenea. ¿Te gusta a ti la nueva casa? ¿Te gusta? Pues nada, aquí empieza una nueva etapa en nuestras vidas, en el canal. ¿Han dejado limones? Sí, son limones los que están los inquilinos. Imaginad que lo vengas limpia, un desastre. Pero bueno, estamos súper contentos con la nueva casa. Yo todavía no me lo creo. Tú tampoco. Me parece enorme. O sea, vamos a tener un montón de espacios para trabajar las dos desde aquí. Vamos a tener un montón de espacios que vamos a tener también para rellenar ese espacio. Sí, va a ser súper emocionante ahora, pues eso, decorarlo todo. Así que si a vosotros también os hace ilusión esta nueva etapa, eso, en nuestra vida, en Estados Unidos, dijimos que hemos estado en Chicago, en Seattle y ahora en Los Ángeles. Va a estar muy chulo. Yo es que estoy como un poco en shock. Creo que es del cansancio, todo lo que tenemos. Llegar mucho tiempo sin dormir, mucho tiempo conduciendo. Sí, es que como que no te lo crees, lo has visto en fotos y no te lo crees en la vida real. Mira el eco que hay y todo. Hay eco. Vamos a bajar las cosas que tenemos en el coche, que son las plantas y algunas maletas. Y ya está. Y nos vamos a casa de Rebe a ducharnos, a cenar, a estar con ellos. Y ya mañana, pues, volveremos aquí. Y os enseñamos la casa de día, que tiene un montón de luz, el patio, que de noche se ve oscura. Que os suscribáis al canal, que me dejéis en los comentarios qué os parece esta súper sorpresa de una ambulanza súper rápida. Y que esto no se lo esperaba nadie, ni nosotros. Ni nosotros. Así que eso, que nada, que os suscribáis, que me dejéis en los comentarios qué os parece. Y que nada más, que yo os mando un beso súper grande y como siempre, nos vemos en el siguiente. Chao. Adiós.